Transcurridos siete meses de labores de desminado humanitario en la vereda Orejón de Briseño, los soldados del Batallón de Desminado del Ejército han desactivado 33 artefactos explosivos en un área de 14.000 metros cuadrados. Durante la evaluación hecha en esa zona del norte de Antioquia por los delegados del Gobierno Nacional, las FARC, la ONG Noruega y países garantes, las partes destacaron los avances alcanzados y recordaron al militar Wilson Martínez, quien perdió la vida el pasado 15 de julio durante labores de detección de minas antipersonal. La comunidad tiene muchos temores y el equipo multitarea, la seguridad que debe darle a la comunidad es que tenga plenas garantías para que no ocurra ningún incidente ni accidente. En la FARC hemos dado más de 23 gestos de desescalamiento y podríamos decir, ¿qué más vamos a dar a las FARC? Toda nuestra disposición. En la presentación de los resultados también se informó que la comunidad participará en la implementación de proyectos de desarrollo social e infraestructura que mejoren la calidad de vida de esa población. La comunidad será protagonista de su futuro a través de la participación activa en el desarrollo de estos proyectos. La meta de las delegaciones es concluir el desminado humanitario en Orejón antes de finalizar 2015. ¡Gracias!